Los gamers se pasan muchas horas frente a la pantalla y en posiciones sostenidas. ¿Qué significa esto? Que estás sentado siempre en la misma posición. También estás realizando todo el tiempo movimientos repetitivos con las manos y esto puede generar que tengas dolor en diferentes partes del cuerpo. Si bien podés experimentar dolores en las manos o en las muñecas al usar el mouse, el joystick o incluso el teclado, hay un estudio que se publicó en 2022 donde se investigaron a más de 62.000 gamers y se descubrió que las zonas corporales más afectadas por dolor son el cuello, la espalda y los hombros. Además, en los últimos años se desarrollaron ergonómicamente sillas extremadamente cómodas que lo que hacen es que te exponen a más horas de juego y esto aumenta tus chances de padecer dolor. Lo ideal es combinar tu entrenamiento en el juego con un entrenamiento físico que trabaje la movilidad y la fuerza para que tengas más resistencia, más coordinación, más atención y que el dolor no sea una interferencia a la hora de jugar. En los próximos capítulos vamos a ver ejercicios que pueden hacer ustedes para poder entrenar y también disminuir sus posibilidades de tener dolor.